Querido amigo y admirado Carlos Sanaguer, como te acabo de decir en el mensaje, suscribo todas y cada una de tus palabras, que son absolutamente la realidad, porque para cantar, como decía Alfredo Krauss y otros muchos cantantes, además hace falta voz, que esto quiere decir que aparte de la voz existe algo que es muy difícil de aprender en una escuela o por medio de un profesor o un maestro, que es el sentimiento, la credibilidad, el gusto, la elegancia, la nobleza, el expresar el personaje, el emocionar, el llegar al público, etc. Entonces yo esto es lo que siempre he tratado de hacer dentro de mis posibilidades y aquellos alumnos que, como digo, me piden consejo, yo de la manera más sincera les hablo de estas cosas y con mi propia voz trato de enseñarles y mostrarles el camino, que es muy difícil, porque además cada voz es un mundo diferente y hay que buscar siempre senderos distintos para poder encontrar el camino necesario para esa voz en concreto. Bien, yo quiero cantarte una canción que le tengo mucho cariño, de Tosti, que espero que te agrade. Bien, yo quiero cantarte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un abrazo maestro desde la Coruña! ¡Suscríbete al canal!